Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por uniros a este webinar. Lo primero que quiero pediros es que nos pongamos todos en modo proyecto grande. Vamos a pensar que estamos en un proyecto de una envergadura importante, de varios millones y de muchos meses de ejecución. Digo esto porque lo que voy a contar a continuación, como entenderéis cuando hayáis visto todo, a proyectos pequeñitos no aplica. Pensar que en gestión de proyectos siempre tenemos que mantener un equilibrio entre el coste de la información y la utilidad que nos da esa información. Con lo cual, estamos ahora mismo en modo proyecto grande. Somos una empresa que hacemos proyectos de oil and gas. Tenemos adjudicado un llave en mano y tenemos un control de costes que es este. Mirad que bonito. Fijaos que bien veis. Ahí tenemos unas extracciones de unas voces. Ingeniería, proceso, civil, tuburías, electricidad. Hay muchas más. Por supuesto, esto es un ejemplo. Ahí os he puesto unas compras, una obra civil. Esto es nada más una extracción para que nos entendamos. Y bueno, pues como veis, esto es muy completo, ¿verdad? Hay un presupuesto inicial. Ha debido haber unos cambios al contrato y por eso hay un presupuesto actual. Si veis, por ejemplo, para proceso, pues hay 400 unidades monetarias más. En civil está bien, no ha habido ningún cambio. En tuberías, pues bueno, podemos entender por la variación en cantidad que ha habido. Hay otro cambio al contrato y así sucesivamente. Vemos que hay unos costes actuales. Hay unos costes comprometidos. Ya hay un coste total esperado. Pues esto es un informe de costes muy bonito y muy completo. ¿Creéis que esto es así? Porque a mí como director de proyecto esto no me sirve para nada. Absolutamente para nada. ¿Por qué no me sirve para nada? Porque a mí esto son sumas y restas. Pero yo aquí no tengo indicadores que a mí me digan dónde estoy y hacia dónde voy. Yo tengo ahí un coste total esperado. Pero no deja de ser una operación un poco aritmética de lo que hay ahí. Yo ahí veo unos costes actuales. Los comprometidos estarán comprometidos en función de unos pedidos que tengamos puesto y ahí hay un coste total esperado. Pero a mí esto no me dice si el proyecto va bien o mal. A mí esto no me sirve para nada. Y entonces pues esto es lo que vamos a tratar aquí. Yo lamentablemente en mi vida profesional he visto muchos fracasos porque la gente cree que esto es un control de costes. Y esto pues como veremos más adelante pues será si queréis contabilidad o administración. Pero esto no es lo que llamamos control de costes en gestión de proyectos y mucho menos en proyectos de oil and gas con la complejidad que tienen. ¿A qué llamamos control de proyectos? Bueno pues es un conjunto de procesos que van a recoger datos. Los van a analizar. Y lo que queremos es entender dónde estamos. Queremos predecir a dónde vamos. ¿Para qué? Pues para poder implementar todas las medidas correctoras a tiempo. A tiempo. A lo mejor no funcionan. Pero nosotros tenemos que saber dónde estamos y poder facilitar con estas informaciones una gestión efectiva a quien tenga que tomar las decisiones. Esto es control de proyectos. ¿Y por qué es importante? Pues mira imaginaros que somos el piloto de un avión. ¿Verdad? Y queremos ir pues como veis ahí en el mapa. Hemos salido de España y queremos ir a Turquía. Pero bueno una vez estamos arriba. Bueno pues hay nubes y no se ve bien el suelo y no sabemos pues muy bien ni a qué altitud, ni a qué velocidad, ni con qué rumbo vamos. Entonces si nosotros no tuviéramos una serie de indicadores en la cabina de pilotaje que nos dieran toda esta información pues oye podríamos terminar pues como veis ahí en mitad de Rusia. Y esto en control de proyectos no puede pasar. Control de proyectos está íntimamente relacionado con el éxito del proyecto porque si no lo ponemos en práctica no vamos a saber igual que el avión del piloto no vamos a saber ni dónde estamos ni dónde tenemos que ir. Con lo cual pues imaginaros es imposible tomar medidas correctoras. Es decir, si yo me entero que estoy equivocado de altitud, de velocidad o de rumbo pues oye me lo dicen a tiempo y puedo evitar pues perderme, ir a otro sitio o incluso pues tener un accidente. Siguiendo el símil que sería un accidente en nuestro caso pues un fracaso en el proyecto. Con todo esto pues qué es lo que nos interesa medir. Bueno pues estas son unas preguntas, puede haber muchas más. Pero a mí se me ocurre preguntarnos qué teníamos, qué habíamos planificado hacer hasta ahora, qué es lo que hemos hecho hasta ahora, por qué lo hemos hecho esto. Porque no vale decir solo lo que hemos hecho o lo que tenemos que haber hecho sino por qué. Si lo que ha pasado va a seguir ocurriendo, si hay que hacer algo al respecto o se soluciona solo o si estamos todavía a tiempo para hacer algo o dónde actuamos. Es decir, hemos pensado y decimos hay que hacer algo pero dónde hay que poner una medida correctora para que surta efecto. Muy importante cuándo hacerlo, cuándo hacerlo, quién debe hacerlo y también pues oye saber si esas medidas correctoras pues nos han puesto otra vez el avión hacia donde queremos ir o en vez de ir a Rusia pues vamos ahora para África. Es decir, todas estas preguntas a la hora de hacer control de proyectos y de hacer control de costes pues tenemos que tenerlas muy en mente porque si no de verdad que la cosa no camina bien. Es importante que pensemos que control de costes no es contabilidad analítica, no es contabilidad financiera, no es un análisis forense, no es el pasado. A mí me gusta hablar de control de costes pensando siempre en el futuro. Pensar que control de costes es una de las áreas de conocimiento del PMC que va a dar servicio al director de proyecto para que sepa a dónde va, para que sea el piloto del avión que es este proyecto. Entonces yo no quiero saber lo que ya he recorrido, no me sirve de nada, yo quiero saber cuánta gasolina me queda, cuántos kilómetros me quedan por hacer, todas estas cosas. Es decir, control de costes se centra en el futuro. Haciendo otro símil pues con un enfermo y el director de proyecto pues siendo el médico, es decir, no nos interesa una vez hemos fracasado saber de qué ha muerto el paciente. En este caso nuestro proyecto porque hemos fracasado. A mí eso me permitirá sacar unas lecciones aprendidas, pero a mí eso no me consuela porque yo quiero que el proyecto salga bien y que triunfe. Yo lo que quiero es hacer un diagnóstico del paciente y aplicarle el mejor tratamiento posible para curarle. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros pretendemos hacer en control de costes, dar avisos tempranos a la dirección para que tome todas estas medidas correctoras. Entonces, ¿cómo empezamos en esta función tan crítica dentro del ámbito de la gestión del proyecto? Pues empezamos con la implantación de costes. Nosotros recibiremos probablemente, y si no hay que reclamarlo, pues la ITB, que es el acrónimo que usamos en el ANGAS para Instructions to Beaders. Esto es un paquete de instrucciones que el cliente da para que preparemos la oferta y es en la que se soporta toda la oferta. Ahí vendrán todos los condicionantes de plazo, de alcance, de calidad y todos los requisitos en todas las áreas de gestión del proyecto. También necesitamos el contrato, ¿verdad? Porque entre la oferta y el contrato, pues pueden haberse producido negociaciones, cambios y cosas, pues a alguien que hable de alcance así a otro. ¿Qué necesitamos también hacer? Pues necesitamos hacer una buena EDT, una Work Breakdown Structure y una CBS, una Cost Breakdown Structure. En este webinar no me voy a enrollar más con estos dos términos, pero sí os alerto de que hay mucha confusión y a veces, pues erróneamente, se confunden. La AWS hace siempre referencia al alcance y la Cost Breakdown Structure, la CBS, hace referencia a la estructura de costes. No tienen por qué ser iguales y de hecho normalmente no son iguales. Es decir, al final lo que se trata es de mapearlo de alguna manera, ¿no? Pero la EDT, la AWS, siempre va orientada a cómo organizamos el alcance y va a tener relación con cómo estructuramos el cronograma y hacemos las curvas y reportamos. La Cost Breakdown Structure tiene más relación con la parte financiera del proyecto y muchas veces incluso viene impuesta porque el propio cliente ha organizado su presupuesto de una manera y quiere que le reportes de esa manera, con lo cual, pues bueno, pues son dos cosas tenerlo en cuenta, ¿vale? Y por supuesto la estimación de la oferta. ¿Por qué necesitamos la estimación de la oferta? Pues porque ahí vamos a tener todo el soporte con el que nuestra empresa ha participado en el concurso. Ahí vamos a tener planos preliminares, vamos a tener mediciones preliminares. Un contrato de Oil & Gas no se reúne un equipo y hay en un cuarto a oscuras y hacen unos cálculos. Normalmente hay una preingeniería muy preliminar, pero no deja de ser una preingeniería en la que se hacen unos diseños conceptuales, sobre todo, pues a lo mejor de las tuberías por encima de cierto diámetro, se hace una implantación de los equipos, un plan preliminar y tal, y con el objeto de poder sacar unos material take-off, unos recuentos preliminares que permitan al equipo de estimaciones y al equipo comercial, pues ponerle unos precios y unas condiciones y hacer la oferta, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues que luego cuando todo esto nos llega, pues a lo mejor el director de proyecto, pues estima, pues oye, recibido todo este paquete documental, estima hacer lo que llamamos el recasting, ¿no? Hace, implanta unas contingencias específicas. Seguro que la oferta ya tiene metidas estas contingencias, ¿no? Pero a lo mejor el director de proyecto, pues decide manejar las que él puede hacer, las que están dentro de la línea base de costes, pues oye, decide a lo mejor, pues por poneros un ejemplo, pues a lo mejor decide, mira, tengo mil horas para hacer este trabajo, pero yo sé que cuando hicimos la oferta no sabíamos a quién íbamos a asignar, pero ahora hemos asignado a fulanito, que es un fenómeno y en vez de mil horas lo va a hacer en novecientas. Le voy a dar novecientas horas y las otras 100 me las guardo para la contingencia o se las doy a Pedrito, que está en piping y es más paquete de lo que habíamos pensado en la oferta, ¿no? Un poco menos eficiente. El director de proyecto va a hacer este recasting sin modificar, por supuesto, los precios totales, ¿no? Estas contingencias, esas transferencias las puede manejar él, ¿no? Con lo cual, de todos estos cambios, recibiendo el paquete comercial y todo el recasting, pues sacamos el presupuesto que vamos a implantar en el proyecto, ¿no? Lo que sería la línea base de costes. Y a partir de aquí, pues ya podemos empezar a monitorizar. Bueno, esto ya os lo he contado antes, lo de la redistribución. Ya podemos empezar a hacer el monitoreo y control, ¿no? Nosotros vamos a monitorear siempre en el presente. En el presente nos van a llegar del histórico, nos van a llegar los controles de horas, nos van a llegar los controles de pedidos, todo esto lo vamos a ver un poquito luego después, y nos van a llegar los controles de los subcontratos, ¿no? De la ejecución, costes y todo. Estamos en el presente, con esos datos que nos vienen del pasado, pues nosotros vamos a obtener ratios de productividad, indicadores de gestión, vamos a hacer distintos tipos de análisis de tendencias, con el objeto de lo que os decía al principio, nuestro objeto, nuestro mayor valor añadido dentro de la área de control de costes es el futuro. Somos brujos que tenemos que adivinar a dónde va el proyecto. Vamos a sacar, pues, qué es lo que nos falta por completar, cuál es el estimado final total, y, bueno, pues incluso unas recomendaciones de acción, ¿no? Para que el director de proyecto que tendrá la última palabra, bueno, pues reciba un input profesional del agente de control de costes que, bueno, pues le pueda servir de ayuda. Os voy a hablar, a continuación, de lo que yo he llamado aquí, por llamarlo de alguna manera un poco más amigable, los tres mandamientos de control de costes, ¿no? Y es que, primero, la línea de bases, la línea base de costes, salvo que tengamos cambios al contrato, no puede cambiar nunca. Esto es importante porque yo he vivido también en empresas que confundimos muchas veces el forecast con el budget y confundimos la dotación presupuestaria o la dotación de fondos con el budget. No, no, el presupuesto es el que sale del contrato. Está ligado a un alcance y a unos requisitos y no porque yo tenga desviación este presupuesto cambia. Cambiará la dotación presupuestaria, pero no el presupuesto. El presupuesto solamente puede cambiar si el cliente me aprueba un cambio de alcance. El cambio de alcance puede ser o físico o en condiciones, en requisitos. A lo mejor no hay mayores cantidades, sino que las quiere de otra manera, ¿no? Y ojo con los cambios al contrato porque también pueden ser negativos. Puede haber un descoping, que es, bueno, pues el cliente, por la razón que sea, pues decide quitarnos parte del alcance. En general van a ser siempre positivos, salvo que lo hagamos muy mal y el cliente pues quiera asignarle ese trabajo a otro. Segundo mandamiento. En costes, los costes los vamos a llevar siempre de una manera dinámica en el tiempo. No son una foto fija. Es decir, recordar el cuadrito ese que os ponía al principio cuando os decía ese control de costes que a mí no me gustaba. Nosotros en control de costes en proyectos EPC tenemos que distribuir el presupuesto en el tiempo. Nosotros tenemos que saber dónde lo vamos a gastar, dónde nos van a ir los ingresos, hacer unas curvas de cash flow y, oye, pues prever fondos y todas estas cosas, ¿no? Con eso luego lo veremos un poquito al final del webinar. Haremos cálculos de valor ganado, ¿no? Con lo cual, pues oye, sin la variable tiempo, pues el control de costes en este tipo de proyectos no funciona. Y luego, absolutamente crítico, si no existen las cantidades, el control de costes no existe. Esto es lo que, fijaos el cuadrito de antes, ¿no? Si en el cuadrito de antes ya hubiéramos metido cantidades, ya podíamos acercarnos un poquito a control de costes. Luego, un poquito más adelante volvemos a esto, ¿vale? Y luego quiero hablaros, pues, de lo que es el principio, el más básico de control de costes es que recoge esto que os estoy diciendo, ¿no? Que no nos basta saber lo que tenemos presupuestado para el proyecto. Necesitamos saber exactamente cuándo está planificado gastarlo. Poneros, como os decía al principio, en modo de proyectos muy grandes, de muchos millones. Pensad que, para que os sirva de referencia, pues un tanque de GNL, pues, ¿qué te digo yo? De 180.000 metros cúbicos, pues puede rondar los 200 millones de dólares, por ejemplo. Una unidad de crudo tipo medio, pues puede rondar los 400. Una unidad de cocker puede rondar los 500. Por supuesto, depende de los barriles, pero por día y todas estas cosas, ¿no? Pero os digo unas cifras de referencia. Pensad, una refinería completa, completa, con todas sus unidades de proceso, sus unidades auxiliares, su parte de almacenaje, edificios administrativos de control y todo esto, de los 3.000 millones, una pequeñita, no va a bajar nunca. Fijaros lo que os estoy diciendo, 3.000 millones. Y, oye, yo he visto proyectos de hasta 15.000 millones y cada vez van siendo más grandes, ¿vale? Con lo cual, pues, oye, podéis entender que el saber cuándo es absolutamente crítico porque nadie pone estas cantidades de dinero el día cero en la mesa. En este tipo de proyectos, uno de los stakeholders habituales es habituales, ¿eh? A veces nos enfrentamos con un cliente que tiene mucha caja, ¿vale? Pero normalmente hay un grupo inversor, ¿vale? Lo que llamamos un grupo de lenders, a veces formado incluso por organismos internacionales, pues el gobierno del país en el que se va a hacer esto, pues a lo mejor aporta algo, a lo mejor algún banco de desarrollo regional. Es decir, hay un montón de actores que participan en este tipo de proyectos o que pueden participar y toda la parte financiera, pues tenemos que manejarla desde costes. Tenemos que decirle cuándo necesitamos el dinero. Entonces, para saberlo, pues, ¿qué tenemos que mirar? Pues tenemos que mirar, pues, lo que os digo ahí, ¿no? Todas las horas de trabajo, todas las cantidades de materiales, todos los servicios subcontratados que en el cronograma van a estar en algún sitio, pues nosotros tenemos que hacer la parte analítica de costes para hacer unas curvitas de costes y decirnos dónde estamos. Entonces, en haber definido todo este contexto, pues, bueno, pues sabéis que los proyectos de Oilan Gas probablemente en otras áreas también, ¿no? En otros sectores, pero, bueno, aquí los dividimos siempre básicamente en tres áreas, ¿no? O tres fases, ¿no? La fase de ingeniería, la fase de compras y la fase de construcción. Podemos hablar también de comisionado y puesta en marcha, pero, bueno, yo esto lo voy a tratar como si fuera parte de la de construcción, ¿no? Entonces, pues, en la parte de control de ingeniería, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, forecast, ¿qué vamos a hacer? Siempre forecast, siempre forecast en las tres fases. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, nosotros tendremos una recogida de hojas de tiempos donde todos los participantes en el proyecto, pues, tendrán que rellenarnos, pues, con la periodicidad que establezcamos, pues, las horas que han hecho. Tendremos, acordaos, tendremos la cost breakdownstraction, nos dirán, con los códigos pertinentes, pues, nos dirán, pues, de qué disciplina son. Incluso podemos llevar el control a nivel de entregable, ¿no? ¿Nosotros qué más necesitamos para controlar la ingeniería? Pues, no solo las horas, sino unos avances por disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque imaginaros que yo tengo un millón de horas para hacer, ¿vale? Y he hecho 200.000 horas. Eso no significa que yo vaya al 20% de avance. Yo, de alguna forma, tengo que medir el avance en entregables del proyecto y eso me dará un índice de eficiencia, ¿no? Un índice de productividad. Comparando el avance del proyecto y el avance horario, pues, yo sabré si las horas están siendo eficientes o no. Si tengo productividad según estimado o no. Y, en función de eso, pues, me permitirá hacer el forecast de horas, ¿no? A la hora de valorar las horas en costes, en no hilangas o en grandes proyectos, es muy típico que no hagamos como en proyectos pequeñitos que cogemos la nómina, le metemos los indirectos. Aquí, normalmente, usamos un concepto que es el concepto de rate horario, ¿vale? El reto horario, pues, suele ser una media de todos los costes de la hora de una disciplina o de un departamento, ¿no? Ahí, pues, entra, se meten en un saco todos los sueldos de todos los empleados de ese departamento y se hace una media. Pero, para el coste, a esta hora, bueno, pues, hay que meterle y recordarlo, ¿no? Nosotros vamos a manejarlo con coste empresa. Hay que meterle aquí todos los seguros sociales y todo lo que proceda, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? Pues, obtenemos un rate medio. Tener en cuenta que, cuando nosotros hacemos la estimación de oferta, no sabemos si va a trabajar Pedro García o Juan Carlos Sánchez, no lo sabemos. Con lo cual, no sabemos cuáles van a ser sus costes arredales. Muchas veces, en este tipo de proyectos, normalmente, además, el personal hay que reforzarlo con contratación externa. Con lo cual, bueno, pues, se estima por medias y luego, pues, claro, hay que controlarlo por medias, ¿no? También, bueno, pues, manejaremos los indirectos, ¿no? Los indirectos, pues, ¿qué son? Pues, habrá que medir también, pues, todo el papel, todas las impresoras, toda la telefonía. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Unas empresas lo hacen por cálculo directo. El departamento contable financiero o administrativo le da los costes incurridos y, a nivel de control de costes dentro del proyecto, bueno, pues, los vamos imputando, ¿no? Pero otra forma de hacerlo es que algunas empresas prefieren hacer una estimación anual al principio del ejercicio y calculan, hacen una estimación de lo que pueden ganar en función de las horas que prevén contratar y sacan unos porcentajes, ¿vale?, que luego aplican a las horas gastadas. De tal manera que, por ejemplo, dicen, bueno, pues, yo meto aquí todos los costes que estimo, meto todas las horas que estimo y me sale que el prorrateo de todos mis costes indirectos va a ser que todos mis indirectos, pues, van a suponer el 6% de cada hora. Entonces, bueno, pues, al red departamental, para calcular su coste, bueno, pues, podríamos aplicarle este porcentaje, ¿no? Y luego, también importante, bueno, pues, tenemos que meter los gastos de Uberheads, ¿no? Todos los gastos de estructura. ¿Qué son estos? Pues, son el coste del edificio, el sueldo del director general, todas estas cosas, ¿no? Limpieza, seguridad, el departamento legal, todas estas suelen entrar con lo que llamamos Uberheads y esto normalmente ya no lo aplicamos a la hora. Se puede, pero normalmente se suele aplicar un porcentaje al proyecto. Yo he visto las dos cosas, ¿no? La verdad es que, bueno, ninguna de las dos es mejor o ninguna de todas es mejor. Lo importante es que tengamos claras las reglas de juego y que estemos muy coordinados con el departamento financiero porque, al final, hay que consolidar con ello, ¿no? Con todas estas cosas, bueno, pues, nosotros tenemos el control de horas, tenemos los costes asociados y ya, pues, hemos visto el avance de las disciplinas, tenemos un cronograma. Todo esto, pues, nos permite hacer un forca, ¿no? Oye, pues, mira, me falta por gastar tantas horas y me va a costar tanto dinero. En la parte de compras, ¿qué necesitamos? Bueno, pues, evidentemente, necesitamos saber qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos tener? Pues, la lista de equipos que diseñen ingeniería. Habrá una en la fase de oferta estimada. Luego, bueno, pues, según va desarrollándose la ingeniería, los iremos definiendo más. Y, bueno, pues, es un documento vivo que, bueno, más o menos hasta, pues, ¿qué te digo yo? Hasta la primera emisión de diagramas para diseño, la parte de equipos todavía puede sufrir alguna modificación. Pero a efectos de costes, con los primeros process flow diagrams de procesos, que son los primeros diagramas que emite la disciplina de procesos, donde, bueno, pues, se ve todos los flujos de la refinería, bueno, pues, esos equipos ya son suficientemente terminados para poder hacer unos buenos forcas. Necesitamos los recuentos de materiales. Los recuentos de materiales, bueno, pues, los podremos ir comparando con los recuentos que hicimos en ofertas, ¿verdad? Y, bueno, pues, oye, pues, podremos ver si vamos bien, vamos mal. Los recuentos de materiales, pues, de tuberías, de electricidad, de instrumentos, pues, por las distintas familias, ¿no? Pues, pues, tuberías, pues, de... Normalmente lo definimos en tres capítulos, ¿no? Tuberías inoxidable, aleados y acero al carbono. Bueno, distinguimos entre accesorios y tubería. Bueno, esto depende de cada empresa, ¿no? Cada una tiene sus preferencias. En electricidad, bueno, pues, material, bandejas, cables, pensastopas, lo mismo para instrumentos, instrumentación local, en línea, todos los cablecitos de conexión. Todas estas cosas salen de los recuentos que hace ingeniería conforme va avanzando el proyecto. Y esto es muy importante porque pensar que en Hoyland Gas los proyectos no avanzan de norte a sur, de este a oeste o de arriba a abajo. Siempre crecen en densidad. Son sucesivas aproximaciones a lo que vamos a construir. Con lo cual, estas cantidades van a ir variando siempre. Por eso es muy importante, muy importante, cruzar las cantidades que vamos obteniendo con el avance del proyecto y con la cantidad. Yo tengo que determinar si al 20% de avance las desviaciones en cantidades respecto a la oferta son positivas, negativas o están bien, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues, las tabulaciones de oferta, ¿no? Evidentemente, para saber en qué rango de precios andamos, los pedidos, ¿verdad? En su momento, pues, que según se van poniendo, pues, tienen que llegar a control de costes con todas las ampliaciones de pedido que vayamos haciendo. Necesitamos saber el estado de todos estos equipos y materiales, cómo están de transporte. Y, por supuesto, por la facturación que vayamos recibiendo de vendedores con todo esto, pues, igual que con ingeniería, lo metemos en una coctelera y hacemos nuestra forecast. ¿La parte de construcción qué vamos a hacer? Siempre. Vamos a hacer forecast. No me cansaré de decirlo. Vamos a hacer forecast. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno, pues, nosotros inicialmente tenemos las tabulaciones de los subcontratos que ya nos van a dar una pista de por dónde van los tiros, ¿no? Conforme los vayamos adjudicando y vayamos aprobando trabajos adicionales, pues, ya sabemos lo que realmente tenemos comprometido, lo que tenemos ya gastado, ¿no? Pero siempre lo tenemos que contrastar con el control de cantidades. Nosotros, en control de costes de oil and gas, las cantidades es crítico, tan, 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 tan importante casi como la parte monetaria exclusivamente. La parte monetaria la puede llevar a administración, pero en control de costes necesitamos las cantidades. ¿Qué más vamos a querer medir? Bueno, pues, vamos a medir, por supuesto, los cronogramas para saber cómo vamos de tiempo, otra vez a revisar las curvas de cash flow, todo esto. Necesitamos hacer estudios de manpower, no solo propios, sino de todos los subcontratistas que tengamos y, por supuesto, por los análisis de productividades y tendencias. Fijaros que nosotros, cuando arrancamos el proyecto, nosotros tenemos unas cantidades por cada tipo de subcontrato, es decir, nosotros vamos a tener unas cantidades de hormigón, unos metros cúbicos de hormigón, vamos a tener unos kilos de estructura metálica, vamos a tener unas pulgadas diametrales de soldadura, vamos a tener unos metros lineales de cable, ¿vale? Nosotros, cuando hicimos la oferta, para cada una de estas cantidades, en función de históricos de la casa, de proyectos anteriores, pues, nosotros probablemente tengamos una base de referencia de productividades históricas, ¿no? Y estas las aplicamos a estas mediciones preliminares que han salido y nos dan, pues, un estimado de horas, ¿no? De las horas de construcción. Pero luego, conforme vamos avanzando a la construcción, nosotros ya no tenemos el estimado de horas, nosotros ya tenemos horas gastadas de verdad. Con lo cual, comparando las horas gastadas de verdad con las cantidades montadas de verdad, nosotros ya podemos ir obteniendo índices de producción reales. Es decir, antes hablábamos de estimados, perdón, la fase de oferta, con históricos de la casa. Ahora ya tenemos índices de producción y de productividad reales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues, con estos índices de productividad que hemos obtenido, pues, cogemos las cantidades que salen de planos, ¿verdad? Aplicamos la productividad obtenida a las cantidades que quedan pendientes de montar y nosotros, pues, ya podemos hacer forecast con un grado de fiabilidad, pues, bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de desviaciones, pues, prácticamente, estas desviaciones aplican a todas las fases, ¿no? Pero siempre vamos a tener o podemos catalogarlas en tres tipos de desviaciones, ¿no? Podemos tener desviaciones en cantidades, podemos tener desviaciones en precios y podemos tener desviaciones en alcance. Cuando tenemos desviaciones en cantidades, pues, ¿qué significa esto? Pues, que conforme avanza la ingeniería, pues, oye, vemos que las estimaciones que hicimos en fase de oferta con esa ingeniería preliminar, pues, oye, nos quedamos cortos, ¿no? Aquí en los proyectos EPC de oil and gas normalmente se adjudican, pues, os diría que el 99% en la modalidad llave en mano, con lo cual, si nos hemos equivocado al estimar cantidades, nos lo comemos. Esto no es transferible al cliente, salvo que podamos encontrar algún punto débil en la documentación que él nos entregó para hacer nuestra estimación, pues, imaginaros que nos entregó una ingeniería básica o unos diagramas preliminares o algo, pues, a lo mejor, pues, oye, pues, podemos intentar agarrarnos ahí, intentar reclamar algo, pero normalmente los contratos están redactados de tal forma que los oferentes están obligados a contemplar esta posibilidad en sus precios, en sus contingencias y el precio está fijo, ¿vale? Otra desviación que podemos tener, pues, va a tener su origen en variaciones en los precios. Lo mismo que las cantidades, nosotros cuando hicimos la estimación para la oferta tuvimos que estimar unos precios. Normalmente, para equipos estáticos y rotativos, pues, salimos a petición de oferta si son equipos que estimamos que van a ser caros. Aquí manejamos equipos de varios millones. Un horno de proceso, pues, puede andar, dependiendo del tamaño, por supuesto, pero podemos hablar de 40 millones. Una cámara de cocker, pues, oye, en función del tamaño, pues, a lo mejor hablamos también de 6 a 12 millones. O sea, hablamos de equipos gordos, ¿no? Con lo cual, aquí no podemos arriesgarnos. Normalmente, estos equipos en el mundo no creáis que hay muchos oferentes, con lo cual, pues, oye, además homologados para tu empresa, es decir, homologados por tu departamento de calidad, incluso por el cliente, a veces, tiene una lista de vendedores a los que puedes comprar durante el proyecto, pues, oye, muchas veces se pide ofertas, lo que se llama budgetary prices, no vinculantes, pero, bueno, que te dan una orientación, ¿no?, para poder acotar un poco tu rango de error en la oferta. Y las cantidades, normalmente, no. Las cantidades, como una empresa que haga este tipo de proyectos, se está comprando permanentemente, pues, tiene precios actualizados, ¿no? Con lo cual, pues, ahí con base de datos, y las debidas con precauciones, precauciones aquí significa contingencias, ¿verdad? Pues, bueno, pues, podemos jugar a estimar eso. Y la última desviación es en alcance, ¿no? Y esto ya sí que aquí podemos tener dos casos, ¿no? Uno, que el contrato, bueno, pues, tenga una cláusula que no haya forma de... Es decir, no me refiero a un cambio al contrato del cliente, sino que hay una desviación en alcance que no habíamos sabido detectar. Si es que no lo hemos detectado, pues, oye, no lo tenemos que comer, ¿verdad? Igual que las otras desviaciones. Si vemos que hay una opción de justificarlo, pues, nos agarraremos siempre a cualquier opción de presentar una reclamación. Pero si el alcance es un cambio que viene por parte del cliente, entonces no es una desviación, ¿vale? Pensar que entonces es que es un cambio al contrato solicitado. Tendrá, como decíamos al principio, una modificación de la línea base de costes y, bueno, pues, tendremos que hacer una estimación para ese cambio de alcance. No una desviación, sino un cambio solicitado, ¿no? Con todo esto, bueno, pues, como os decía, nosotros siempre vamos a llevar el control con estas tres variables, ¿no? Dinero, cantidades y tiempo. Puede ser que para otros departamentos, financiero y administración, bueno, pues, a lo mejor dinero y tiempo, si financiero quiere hacer previsiones de fondos y tal, pues, puede ser suficiente. Pero no existe control de costes sin cantidades, de verdad. Cualquier control de costes que no tenga la cantidad al lado podrá estar en otra página, en otra pestaña, en otro módulo de base de datos, pero tienen que ir de la mano. Si no, no hay control de costes en nuestro negocio. Voy un poco más lento de lo que quisiera y voy a pasar ahora por lo siguiente un poco rápido para dejar un pequeño margen al final para, bueno, pues, si queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? Es muy frecuente, cada vez más, que en este sector utilicemos la metodología del valor ganado, ¿no? Cada vez es más conocida, pero ya no es que sea cada vez más conocida, es que, de verdad, es muy útil, homogeniza criterios, con lo cual, pues, oye, todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando, pero es que, además, con muchas administraciones públicas empieza a ser hasta obligatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos es imperativo, es contractual, no te sales de ello. Y, de hecho, bueno, pues, está recogido en la norma ANSI 748, pues, si tenéis algún interés en verlo, yo, si os vais a dedicar a esto, de verdad, es una cosa que tenéis que estudiar porque es absolutamente imperativo y, últimamente, en casi todos los contratos que yo he visto, los clientes exigen metodología por el sistema de valor ganado. O sea, perdón, control por la metodología del valor ganado. Pero no solo eso, sino que los propios procedimientos de control de proyectos de las grandes compañías cada vez se están adaptando más a esta metodología. Entonces, voy a ir muy rápido para que os suenen los conceptos, ¿vale? Porque, claro, ver el valor ganado en 10 minutos, pues, es complicado, ¿no? Hablamos de Bad Detail Completion, ¿vale? Que sería el presupuesto total, ¿no? Es el monto total de dinero que se ha aprobado para completar el alcance contratual. Es nuestro presupuesto, ¿no? Si queréis, nuestra línea base, ¿no? El valor planificado, pues, será el coste presupuestado de los trabajos que se había planificado hacer hasta la fecha de corte. Es decir, el valor planificado no es lo que yo he planificado hacer hasta hoy, sino el valor correspondiente a lo que yo he planificado hacer hasta hoy, que es distinto. Esto va a tener luego importancia cuando hablemos del valor ganado más abajo. El coste actual, el actual cost, pues, será el coste incurrido de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Este es más fácil. El valor ganado es el que, si no lo conocéis, bueno, pues, a lo mejor genera más confusión. Esto es el coste presupuestado de los trabajos que se han ejecutado hasta la fecha de corte. Es decir, yo no miro lo que tenía que haberme gastado hasta hoy, ¿no? Sino lo que realmente he hecho, lo que realmente he hecho, veo cuánto yo había estimado para ello de venta, ¿vale? Y ese es mi valor ganado. Entonces, con estos cuatro parámetros podemos empezar a calcular desviaciones e índices muy útiles para que el piloto de nuestro avión, ¿verdad?, sepa hacia dónde va, si va hacia Turquía o hacia Rusia. Hablamos de cost variance, variación en costes, pues, comparando el earned value frente al actual cost. Recordad que el earned value es el valor que habíamos asignado a los trabajos que realmente hemos hecho. Si le restamos lo que realmente nos han costado, pues, ahí tenemos la variación en coste, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, si el earned value es mayor que actual cost, nos va a dar una variación en coste positiva, lo cual, pues, significa ahorro, ¿no? Variación en cronograma, pues, nos va a dar una indicación de si vamos por delante o por detrás, ¿no? Aquí lo que hacemos es comparar el valor de lo que hemos ganado con el valor de lo que teníamos planificado. Aquí, si podéis entender que si es positivo, pues, significa que vamos por delante, es decir, he ganado más de lo que había planificado o significa que he hecho más. Este es un índice que utilizamos muchísimo, muchísimo, muchísimo y que luego vais a ver cómo utilizamos para hacer las distintas estimaciones a la conclusión o por terminar o lo que sea, ¿no? El cost performance index lo que hace es que divide el valor ganado por el coste actual, ¿no? Entonces, pues, recordar que el valor ganado es el valor planificado para lo que hemos hecho, ¿no? Si el coste, el cost performance index es mayor que uno, significa que los costes que estamos teniendo son menores, con lo cual, pues, significa que vamos ahorrando, ¿no? Por contra, si es menor que uno, pues, nos indica que estamos gastando más de lo que habíamos planificado, con lo cual, pues, mal vamos. Ahí hay que hacer algo porque el proyecto se nos va, ¿no? ¿Y para qué utilizamos el cost performance index? Bueno, pues, lo vamos a utilizar para hacer proyecciones, ahora veréis. Ah, bueno, mira, me saltaba esta pestaña, perdonad. El schedule performance index, pues, es parecido, ¿no? Aquí lo que hacemos es comparar el net value con el plan net value. No me voy a enrollar en este más, pero vamos a ver cómo hacemos con los estimados a la conclusión, ¿no? Lo podemos ver como lo que he gastado ya más lo que me queda por completar, ¿no? ¿Verdad? Y, claro, pues, sustituyendo ahí en la ecuación, es decir, cambiando los términos del lado de la igualdad, pues, podemos decir que el estimado hasta la conclusión es el estimado total menos lo que ya me he gastado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ahora vamos a poner en juego las proyecciones de ese estimado a completar, ¿no? El estimado final, ¿vale? Aquí puede darse distintos tipos de casuísticas, ¿no? Yo las he numerado aquí de 1 a 5, pero, bueno, pues, puede haber más, puede haber menos, pero yo creo que casi todas son encajables en alguno de estas tipologías, ¿no? El caso 1, pues, es aquel en que nosotros nos hemos equivocado al estimar, es decir, nosotros estamos analizando los costes y vemos que el presupuesto original, pues, ha sido deficiente. Aquí, lo mejor, recordar, el presupuesto está fijo, no podemos cambiar el presupuesto, vamos a hacer desviación, pero en estos casos, a la hora de hacer nuestra estimación, si detectamos que el presupuesto está mal, pues, no merece la pena hacer mayor análisis, hay que hacer otro. Tenemos más información, pues, oye, tendremos que tirar de las reservas de gestión, sabéis que las reservas de gestión son esa parte del precio de venta que se reserva a la empresa y que no forma parte de la línea de costes, es decir, las contingencias sí están dentro de la línea base de costes, las reservas de gestión, no, con lo cual, en este caso, pues, bueno, si hemos seguido una buena metodología y nuestra empresa tiene conocimiento y bases de datos históricas, pues, tendrá una buena reserva de gestión que le permita cubrir esto, si no, pues, el proyecto iría mal, lo que no tiene sentido es no levantar la banderita roja y decir, oye, mira, el proyecto se ha ido y habrá que meter otras medidas fuera del proyecto, el presupuesto no era bueno y no hay forma de recuperarlo intra proyecto, a lo mejor ahí ya el departamento comercial puede llorarle al cliente, lo que sea, pero eso ya es capada de la competencia de control de costes. La tipología número dos, pues, es el presupuesto como siempre, no ha experimentado ninguna variación, creemos que estaba bien hecho, no tenemos ningún cambio al contrato, pero, bueno, ha habido una serie de eventos que están distorsionando la productividad, entonces, bueno, pues, imaginaros, por ejemplo, bueno, pues, yo me he equivocado al aplicar un coeficiente de improductividad en un país, sabéis que los distintos países tienen distintos coeficientes de productividad, no es lo mismo hacer un proyecto en Alemania que en Angola, por poneros en un ejemplo, pues, por cuestiones de infraestructuras, de formación del personal, pues, oye, Angola, a priori, debería tener unos índices de productividad y, de hecho, los tiene mucho peores que los de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues, imaginaos si ese es un caso, ¿no? Pues, oye, pues, resulta que yo he calculado como veíamos antes el índice del Cost Performance Index y si yo divido el Budget Ad Completion por este Cost Performance Index, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues, estoy aplicando un factor de corrección al presupuesto total, ¿no? Con lo cual, pues, el estimado total, pues, yo, pues, directamente lo rectifico con este parámetro, ¿no? El tercer caso, pues, podemos decir que, bueno, la cosa va bien, pero ha habido una serie de eventos puntuales y que estimamos que no van a volver a ocurrir. Pues, en este caso, yo lo que hago es que troceo la forma de hacer la estimación. Yo me quedo, por un lado, lo que me queda de presupuesto, lo que me queda de presupuesto que es el Budget Ad Completion, que es mi presupuesto para el proyecto, y mi Ernest Value, que era el valor planificado para lo que realmente he hecho, ¿no? Eso es lo que me queda de presupuesto. ¿Y qué hago? Le sumo los costes actuales y eso, pues, me dará un estimado a la conclusión más alto de lo que había y, bueno, de esta manera, pues, digamos que no utilizo eventos disruptores que presupongo que no van a volver a ocurrir para hacer proyecciones futuras. Mantengo lo que queda por hacer sin variación y simplemente, pues, incremento los costes a lo que haya sido en la realidad, ¿no? En el cuarto caso, pues, yo estimo que las desviaciones que estoy teniendo pues van a seguir ocurriendo a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Entonces, pues, ¿aquí qué hago? Pues, mira, yo lo que hago es que al caso anterior los costes actuales ya están recogidos, es decir, eso ya ha ocurrido, eso no lo voy a aplicar el CPI a los costes actuales, se lo aplico nada más a lo que queda pendiente de ejecutar, ¿no? Y el caso quinto, bueno, pues, en el caso quinto ya las desviaciones no son solo en coste sino también en plazo y entonces, bueno, pues, yo además de aplicar el CPI lo que voy a hacer es multiplicarlo por el SPI. ¿Por qué? Porque como el SPI lo que me mide es la desviación en plazo, podéis entender perfectamente que si el proyecto se me va en plazo yo voy a tener unos costes adicionales, yo voy a tener unos costes no solo de permanencia sino gastos financieros, reclamaciones de los subcontratistas, es decir, va a haber de todo. Si el proyecto se va de plazo los costes se van de la mano, con lo cual, bueno, pues, una forma de hacerlo es multiplicar ambos índices y aplicarlo, pues, como siempre a lo que queda por hacer. El registro histórico pues ya está en el actual cost. Yo tengo mi línea de status date, yo he actualizado la fecha de hoy, lo que ha pasado ya lo sé, yo nada más aplico estos índices de ineficiencia a lo que queda pendiente por hacer, ¿no? Y, bueno, pues, la variación a la conclusión, pues, una vez hemos calculado cuál es el estimado a la conclusión, pues, nosotros, pues, calculamos, restando esto del presupuesto que había para el proyecto, pues, nosotros, pues, calculamos la variación a la conclusión. Todo esto lo podemos integrar en un cuadrito general, bueno, pues, aquí no voy a entrar en detalle, pero, bueno, ahí veis que la línea azul sería el Ernest Value, la línea roja sería el Planest Value, la línea, la curva, perdón, la curva verde, pues, sería el actual cost y, bueno, pues, podéis ver ahí, pues, que la distancia entre la curva verde y la azul, pues, ¿qué nos dice eso? Pues, ese es el Cost Variance, es la variación en coste. Análogamente, bueno, pues, la distancia entre el Planest Value y el Ernest Value, pues, me va a dar un índice de desviación en Schedule Barayas, ¿no? Al final, en la parte final de la curva y a la derecha, bueno, pues, podéis ver la línea roja donde termina es el Valetat Completion, si la curva roja es el Planest Value, ¿dónde termina? Pues, en el presupuesto total, el monto, si llevamos esto al eje de cost, pues, eso es el presupuesto. Veis el Forecast, que lo hemos llevado un poquito para arriba, bueno, pues, ahí veis la desviación en coste, ¿no? Entonces, aquí, bueno, esto, luego, esto a los jefes les gusta mucho porque con esto, pues, ellos se sienten que son un piloto, ¿verdad?, en la cabina de avión, que tienen todos los indicadores y, bueno, pues, con esto, pues, pueden hacer sus actuaciones. Pensar que todo el esfuerzo que hacemos con tanta metodología y tanto análisis para hacer estas predicciones, el objetivo final y fijaros que paradoja, el objetivo final de estas predicciones es que no se cumplan. Nosotros queremos que el Forecast no se cumpla nunca. Nosotros queremos dar el Forecast suficientemente a tiempo para que el director de proyecto, bueno, pues, tenga una serie de indicadores que le permitan, pues, corregir el rumbo, ¿verdad? si nosotros no llevamos esto al día, si lo hacemos mal, con poco, con poca profesionalidad o con poca metodología, pues, oye, yo no sé qué es peor, si no tener indicadores o tener un indicador malo. Si no tengo indicadores, a lo mejor, a lo mejor, fíjate, la suerte o el instinto o una mano milagrosa, pues, consigue que el proyecto termine bien, a lo mejor. Pero si tengo un indicador malo, seguro, seguro, seguro que voy derecho al fracaso, absolutamente. Con lo cual, bueno, pues, es muy importante aplicar todo esto de manera profesional, muy metódica y muy analítica. Pensar que al final, y con esto ya voy a ir terminando, pensar que al final casi todos los proyectos de este tamaño, antes os hablaba del tamaño de estos proyectos, hablamos de cientos cuando no miles de millones de dólares y hablamos de años de ejecución, hablamos de muchísimos actores. En una refinería, normalmente, no podemos dar toda la obra civil a un único contratista. Es muy frecuente que haya varios subcontratistas por disciplina, con lo cual, bueno, pues, al final, el número de actores son tantos, tanto hacia abajo como hacia arriba. Hacia abajo me refiero, nosotros somos el contratista principal y nosotros, pues, subcontratamos, servicios y lo que sea, podemos tener reclamaciones que nos vengan desde abajo, nosotros a su vez podemos lanzar reclamaciones hacia arriba, hacia el cliente, pero luego están todos los actores laterales, los lenders que os explicaba antes, otros stakeholders pueden ser, pues, asociaciones locales, la municipalidad, lo que sea, es decir, al final en estos proyectos el número de interesados es tan grande, tan grande, tan grande, que es muy frecuente que al final queden flecos, todas las cosas que van surgiendo a lo largo del proyecto pues se van resolviendo a lo largo del proyecto, pero yo de verdad no he visto nunca, 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 nunca y llevo en el sector ya más de 25 años, no he visto nunca un proyecto de estas características que no termine al final o bien con unas negociaciones o con unas reclamaciones, con unos arbitrajes y muchas veces incluso con unos litigios, cuando ya no llegamos a ninguna forma de entendimiento y no nos queda más remedio que elevar esto a los tribunales, con lo cual el tener un control de costes que no solo que nos permita prever todas estas cosas tanto nuestras hacia nuestro cliente como de las subcontratas hacia nosotros, sino además tenerlo todo documentado para que cuando llegue este momento pues oye, podamos tirar de nuestro archivo de, a mí me gusta llamarlo litigation file, ¿verdad? archivo de litigio donde voy recogiendo todas las evidencias de todo lo que ha ocurrido si tú te enfrentas a un arbitraje o a un litigio y tienes que empezar a hacer arqueología en toda la documentación de un proyecto de este tipo lo más probable es que pierdas muchísimas cosas, esto hay que llevarlo al día y lo manteniendo actualizado y preferiblemente con unos índices que te digan dónde está todo, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros si tenemos todo bien atado tenemos muchas posibilidades de evitar el litigio, ¿no? que al final es la pierde las situaciones y nosotros tenemos un buen no me gusta la frase, ¿no? porque parece que abre una batalla pero si nosotros tenemos un buen armamento con el que armar nuestra reclamación o defendernos una reclamación muy probablemente la parte contraria esté más más proclive a lograr un entendimiento, ¿no? todas las empresas todas las que ejecutan este tipo de proyectos llave en mano dentro de Elangas deben tener y de hecho tienen departamentos de control de proyectos muy bien dimensionados y muy bien preparados yo tuve un proyecto para una refinería completa en Turquía y os puedo decir que el departamento de control de proyectos eran más de 150 personas había una planta entera para controlar ese proyecto un proyecto de casi 7200 millones de dólares 150 personas para controlar ese proyecto con lo cual pues claro ¿qué errores son comunes? pues oye pues no entender lo que son este proyecto no entender qué es control de proyectos no entender lo que hace sobre todo lo que os decía al principio un error garrafal es confundir costes con financiero eso no puede ser costes es otra cosa financiero recordar es el pasado o administración es el pasado es el registro de lo que ha acontecido control de costes lo que aporta es el futuro no estos indicadores por supuesto es importante que la gente que lo haga entienda lo que está leyendo aquí hay que tener contacto y las manos puestas en los planos hay que manejar el plan los diagramas los layados los recuentos de materiales saber cómo son los equipos saber lo que es un repuesto saber las interrelaciones de unos con otros sino qué estimaciones voy a hacer de futuro no puede ser es decir no confundamos un profesional de control de costes con un administrativo que recoge ahí información sin ninguna capacidad de análisis y sin ningún criterio para valorar si es correcto o no y por último pues oye un error también típico es el pensar que yo soy el director de proyecto Superman y lo voy a hacer yo porque así me lo ahorro esto del mismo modo que la dirección de proyectos delega seguridad en un manager de seguridad delega calidad en un manager de calidad oye pues control de costes también tiene que tener un project control manager profesional y experimentado que sepa pues oye liderar su equipo y dar el servicio que la dirección de proyecto necesita para llevar el proyecto a buen término con esto oye me he extendido más de lo que quería pero la verdad es que el tema es apasionante y me ha resultado prácticamente imposible sintetizarlo más yo aquí confieso que tengo un poco de síndrome de Estocolmo a mí el sector de oleo y langas me apasiona es un sector muy vivo en el que permanentemente aprendemos cosas y concretamente pues la disciplina de control de proyectos pues oye cada día aprendes algo nuevo interactuando con gente y bueno pues todo lo que sea mejorar para que los proyectos puedan llegar ahí a Turquía en vez de a Rusia verdad que el avión pueda aterrizar donde estaba previsto pues pues está bien y a partir de ahí pues mira estamos muy mal de tiempo pero bueno vamos a abrir un periodo de preguntas vale a ver si me da tiempo a responder alguna voy a ver aquí bueno aquí tenemos un montón de cosas se escucha bien saludos desde México oye aquí veo que habéis estado presente gente de muchísimos países de verdad lo agradecemos mucho y sabéis bueno pues que aquí en EALDE pues a vuestra disposición para cualquier curso que queráis ver respecto a los forecast pregunta Rafael Hernández cuando se hacen las juntas interdisciplinarias cada elemento del equipo estima sus números en base a experiencia o es soportado por el área de compras bueno aquí en este tipo de proyectos Rafael el equipo no es solo de la disciplina evidentemente la disciplina técnica va a sacar su recuento de materiales pero luego va a pasar por compras porque a la hora de poner los costes pues compras tendrá que ver muchas cosas que a lo mejor la disciplina no evalúa compras tiene que hablar tiene que incluir pues embalaje transporte aduanas todas estas cosas seguros de fletes todas estas cosas pues hay que meterlo también en las estimaciones de costes con lo cual pues compras tiene que estar siempre y el resto de las disciplinas porque muchas veces muchas veces en hoylangas los proyectos son completamente reiterativos a lo mejor pues oye pues pensar que si hay más piping seguro que va a haber más soportes y si hay más soportes es muy probable que haya o más estructura metálica o más hormigón con lo cual aquí no podemos trabajar de manera aislada todas las documentaciones hay que circularlas y hacer varias rondas para estar seguro de que estamos en lo mismo ¿qué más tenemos por aquí? pues mira pregunta ah mira Rafael Rafael está muy activo Rafael ya esta es la última que te contesto para dar cabida a algún compañero más mira pregunta ¿cuál es la diferencia entre las reservas de gestión y las de y las contingencias? bueno pues esto creo que ha habido un momento que lo he mencionado ¿verdad? cuando nosotros hacemos el split del precio de venta la dirección se suele quedar con unas reservas de gestión para cosas que pues imprevistos que puedan surgir que son absolutamente inimaginables ¿no? porque daros cuenta que las reservas son para cosas que no podemos estimar las contingencias son normalmente para cosas que hemos podido de algún modo prever que puedan ocurrir en un análisis de riesgos es decir yo analizo los riesgos los cualifico los cuantifico eso es objeto de otra disciplina ¿no? de otra gestión pero al final yo tengo que implementar unas respuestas a los riesgos ¿no? y a veces bueno pues muchas veces no me queda más remedio que establecer una serie de contingencias el riesgo puede ser simplemente la incertidumbre de la estimación ¿no? bueno pero está detectado es la incertidumbre no es una cosa pero oye la reserva de gestión pues puede ser algo que es que no podemos ni imaginar si lo podemos imaginar podría tener una contingencia la diferencia a efectos de la gestión de proyectos es que el director de proyecto conceptualmente o digamos académicamente ¿vale? luego cada empresa tiene sus procedimientos ¿no? pero según se explica en el PMVOC del PMI el director de proyecto si tiene potestad para manejar las contingencias y aplicarlas pero no las reservas de gestión las reservas de gestión están por encima del gestor de proyecto aquí pregunta Max quisiera consultarle de los programas de control de costes ¿qué software es más recomendable? MS Project Primavera bueno pues aquí Max personalmente para control de costes no te recomiendo ni MS Project ni Primavera es cierto que se meten y es cierto que sirven para hacer pues curvas de cashflow muy buenas ¿verdad? pero el nivel de detalle al que tenemos que manejar este tipo de proyectos obliga a cosas mucho más mucho más potentes ¿no? muchas empresas tienen diseñadas sus propias aplicaciones de desarrollo interno pero si no pues hay aplicaciones específicas como puede ser SAP o puede ser Oracle últimamente se está implantando cada vez más una herramienta que se llama Ecosys para control de costes y bueno yo he tenido ocasión de verla y francamente me gusta mucho y de aquí si quieres de estas herramientas tú puedes hacer luego mapeos con alguna con algún script o algún programita o si no incluso desde Excel te lo exportas haces un roll-up para inyectarlo a Primavera o a si lo diría o a MS Project pero MS Project y Primavera a mí me gustan más llevarlos para planificar también por supuesto la parte financiera pero para planificar para recogida de datos ya te digo que las otras herramientas son son mucho mucho más potentes y bueno pues oye de verdad lamento muchísimo muchísimo no poder atender más preguntas hemos llegado justo a las 7 y sabéis que bueno pues detrás de nosotros hay más compañeros que tienen que hacer otras cosas con la plataforma con lo cual bueno pues oye a vuestra disposición en EALDE tan solo os voy a recordar una cosa que puede ser interesante que es que si alguno de vosotros está certificado PMP podéis reclamar una PDU por la asistencia a este webinar incluso aunque lo veáis luego en diferido pregunta que hay aquí una pregunta que no sé de quién es no me da tiempo a verla ¿dónde podemos conseguir las diapositivas? Mira esto se va a colgar en el canal en el canal de YouTube de ALDE se colgará en los próximos días con lo cual ahí lo podéis ver y bueno pues si tenéis alguna aplicación para bajarlo de YouTube pues lo podéis bajar de ahí así que voy pues con esto doy por finalizado este webinar agradeceros muchísimo vuestra participación en la parte del chat no sé si habéis tenido ocasión de abrirlo ahí bueno pues tenéis un link al nuevo máster en oil and gas que está poniendo en marcha ALDE por si os interesa ahí tenéis toda la información y bueno pues con esto nada más agradeceros y buenas tardes a todos gracias